Perú tiene, actualmente, el futuro militar más próspero de toda Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a ver, ni más ni menos, el acuerdo entre una empresa coreana y el ejército militar peruano. Sabemos que actualmente Perú no tiene los sistemas militares más modernos del mundo. Pues esto ha cambiado desde ya. Ha firmado un acuerdo con Corea y hoy vamos a ver esto. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Contra quién van a luchar? Esperemos que no sea contra otros países, pero lo que sí sabemos es que es para luchar internamente contra, pues, los delincuentes, bandas organizadas y en Narcotraff. Todo gracias a este nuevo convenio y a esta nueva asociación que hay con Corea del Sur. Dicho esto, vamos a ver el vídeo. Vídeo original abajo en la descripción. En el mundo de hoy, donde las tensiones entre países pueden cambiar rápidamente, es vital que una nación no solo sea fuerte económicamente y culturalmente, sino también en su capacidad de defenderse. Perú está trabajando constantemente. Ejército ensamblará vehículos militares junto a las coreanas STX Corporation y Hyundai Red Rotten. Es decir, ya nos estamos uniendo a Corea. Que básicamente Corea sabemos que es un aliado 100% de Estados Unidos, sabemos que tiene una de las fronteras más peligrosas del mundo y tenemos un enemigo, digámoslo así, que la verdad, pues, todos conocemos a Corea del Norte. Así que... Hay que decir que en este caso Perú no se va a pegar de tiros con nadie, espero. Es decir, no creo que este rearmamiento sea para declarar la guerra a alguien o para recuperar a Arica o algo así. Esperemos, por Dios. Pero también para impulsar la tecnología y el desarrollo industrial que ayuda... Que el ceviche chileno, bombazo, ¿te imaginas? No, por Dios, eh. No quiero... Históricamente, Perú ha tenido que depender mucho de otros países para obtener la tecnología y el equipamiento militar que necesitan sus fuerzas armadas. Mira qué bichos tienen los coreanos, es tremendo, eh. Esta dependencia significa que mucho dinero se va al exterior y que, en momentos de crisis global, el país podría encontrarse en una posición vulnerable. Por eso, ahora es más importante que nunca para Perú modernizar su propia producción de defensa, asegurándose de que puede sostenerse por sí mismo y adaptar las tecnologías a sus necesidades específicas. El reciente acuerdo entre la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, de Perú, y las grandes compañías surcoreanas, STX Corporation y Hyundai Rotem, es un cambio muy importante. Tremendos bichos van a atraer a Perú los coreanos. Sin sentido, realmente. Este convenio promete mejorar no solo la calidad y la capacidad del equipamiento militar de Perú, sino también sentar las bases para una industria de defensa sólida, innovadora y competitiva. La historia de la industria militar en Perú es larga y llena de cambios importantes. Desde los tiempos de la Unión Soviética, Perú ha estado buscando formas de fortalecer sus fuerzas armadas, pero siempre con muchos altibajos. Durante la Guerra Fría, Perú recibía apoyo y suministros de la Unión Soviética, lo que le permitía equipar a sus militares con armamento y tecnología de esa época. Bueno, sí, realmente toda Latinoamérica como tal estaba con Rusia, porque aparte también a Rusia le interesaba porque estaban cerca de Estados Unidos, básicamente. Sin embargo, con el fin de la Unión Soviética, este apoyo desapareció y Perú tuvo que buscar nuevas formas de mantener y mejorar su capacidad militar. En este contexto, la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, ha jugado un papel crucial. FAME ha sido el centro de la transformación y modernización de la industria militar del Perú. Originalmente, esta fábrica se enfocaba más que todo en la producción de munición y pequeñas armas, pero con el tiempo, su papel se ha expandido para incluir una gama más amplia de productos y servicios militares. La modernización de FAME no solo ha sido una cuestión de actualizar equipos, sino también de adoptar nuevas tecnologías y procesos de fabricación que están a la altura de los estándares internacionales. Además, las Fuerzas Armadas peruanas han enfrentado numerosos desafíos, desde la necesidad de combatir el narcotráfico. Bueno, en caso de que esto sea para combatir el narcotráfico interno y todas las bandas y todo el tema criminal, me parece estupendo. Me parece maravilloso. Pero que no lo usen contra otros países, eso es lo más importante. Si es para una lucha interna, para mejorar el país, adelante. ¿Te imaginas un tanque de esos en medio de San Juan del Urigancho pegando tiros? Para acabar con una banda entera, sería increíble. Hasta la respuesta a desastres naturales y el mantenimiento de la seguridad en zonas remotas del país. Estos desafíos han puesto en evidencia las carencias en equipamiento y tecnología que necesitan ser abordadas. Por ejemplo, muchos de los vehículos y armamentos que se utilizan son anticuados y no se adecuan bien a las geografías complicadas de Perú, desde la selva amazónica hasta los altos Andes. Por eso, la evaluación de las necesidades y la actualización constante de la capacidad de FAME son fundamentales para asegurar que las Fuerzas Armadas Peruanas estén bien equipadas y preparadas para enfrentar estos retos. La transformación de FAME es, entonces, no solo una mejora de la fábrica en sí, sino una parte esencial del fortalecimiento de toda la defensa nacional del Perú. El reciente convenio firmado entre la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, FAME de Perú, y las empresas surcoreanas STX Corporation y Hyundai Rotem, es un paso gigante hacia la modernización de la defensa peruana. Este acuerdo es mucho más que una simple compra de equipo. Es una colaboración que busca transformar la industria de defensa en Perú desde la base. Me gusta, me gusta este acuerdo. Ya os digo, sobre todo si es para una lucha interna, para luchar contra el narcotráfico, bandas, organizaciones criminales, me parece muy bien, sinceramente. El acuerdo establece que se construye... Si hace falta sobre todo eso, es decir, que no sea porque se compra por comprar, es decir, porque realmente hace falta, porque actualmente lo que tiene Perú está mal, está flojo, está anticuado. Me parece estupendo esa modernización. Es mucha plata, pero me parece bien. Construirá una planta de producción en Perú donde se ensamblarán y fabricarán vehículos militares, como los avanzados vehículos 8x8, que son esenciales para operaciones militares modernas. El objetivo de este convenio no es solo proveer a Perú con equipamiento de última tecnología, sino también transferir conocimientos y habilidades para que Perú pueda desarrollar y mantener estos equipos por sí mismo. Y, sobre todo, sí, que lo sepan administrar, que lo sepan utilizar y, sobre todo, y quién sabe, alguna estrategia militar también estaría bien que la dieran, ¿no? Porque, básicamente, esta gente, ya os digo, tiene Corea del Norte al lado y está todos los días pendiente de que si el otro, el gordo, le ha sentado mal el arroz y hoy tira tres misiles nucleares que pasan por encima de Japón. Es decir, la gente está preparada para cualquier cosa. Están obligados a hacer el servicio militar durante dos años en Corea. Sí o sí. Es decir, tienen todos, todos, absolutamente todos, enseñanzas militares para poder, en caso de guerra, servir a su país. Es una locura. La negociación para llegar a este convenio no fue sencilla. Participaron altos representantes de FAME, así como expertos militares de Perú y negociadores de STX Corporation y Hyundai Rotem. Ambos lados trabajaron duro para asegurar que el acuerdo beneficiara a todas las partes involucradas, enfrentando desafíos como las diferencias en expectativas tecnológicas y económicas, así como la necesidad de adaptar los equipos a las condiciones específicas de Perú. Uno de los elementos clave de este convenio es la tecnología de los vehículos 8x8. Estos vehículos son conocidos por su alta movilidad y capacidad de adaptarse a diferentes tipos de terrenos, lo cual es crucial para operar en las variadas geografías de Perú. Además, el convenio incluye la instalación de líneas de ensamblaje y fabricación que permitirán a Perú no solo ensamblar estos vehículos, sino también eventualmente diseñar y producir vehículos propios. Imaginaros, Perú tiene su propia empresa de ensamblajes y le da este tipo de tanques a Brasil, a Ecuador, a Colombia, a Chile, a Paraguay, a Argentina, pues todo el centro de América. Y quién sabe, capaz acaba vendiendo estos productos a Europa. ¿Quién sabe? Pero ya que estás aquí, suscríbete y dale like. Estarías apoyando enormemente al canal. Este convenio entre FAME y las empresas surcoreanas, STX Corporation y Hyundai Rotem, trae consigo beneficios significativos tanto en tecnología como en economía para Perú. Este acuerdo marca un cambio importante, transformando la industria de defensa peruana a través de la transferencia de conocimientos avanzados. La transferencia de tecnología avanzada desde Corea del Sur es central en este acuerdo. A través de programas especializados, Perú no solo recibe tecnología, sino que también adquiere las habilidades para operar, mantener e innovar, basándose en ella. Este es un paso crucial para que Perú pueda sostener y evolucionar su propia industria defensiva. Los programas de capacitación están diseñados para equipar al personal de FAME y a los militares con las competencias necesarias para manejar la nueva tecnología. Es decir, van a venir coreanos a Perú a enseñar, mostrar y ejercer aquí. Tremendo. Manejo técnico. Estos programas incluyen la gestión de procesos de producción avanzados. Estas iniciativas son esenciales para formar una base de trabajadores calificados que impulsarán la industria en el futuro. La construcción de la nueva planta de producción y el desarrollo tecnológico asociado generarán empleos en sectores como ingeniería y manufactura, ampliando el mercado laboral en Perú. La producción local de equipo militar disminuirá la necesidad de importaciones, manteniendo el capital dentro del país y fortaleciendo la economía. Además, se espera que este impulso en la industria militar también dinamice otras áreas como la metalurgia y la electrónica, generando un impacto positivo más amplio en la economía peruana. En Chóxica se está construyendo una nueva planta de producción que va a transformar la manera en que Perú maneja su defensa. Esta instalación no solo fabricará vehículos militares, sino que también marcará una mejora significativa en la producción de materiales esenciales para el ejército. La nueva planta sustituirá una instalación anterior con más de 50 años de uso. Con esta modernización, se espera que la producción de municiones se cuadriplique, alcanzando los 20 millones de cartuchos anuales. Este aumento significativo es crucial para reducir la dependencia del país de las importaciones de munición. Y si, en este caso, se va a hacer su propio, digamoslo así, su propio material para afrontar todo esto. Además de los cartuchos, la planta también se encargará de procesar metales no ferrosos. Esto permitirá a Perú fabricar sus propias piezas de bronce, cobre y aluminio, no solo para uso militar, sino también para la industria civil. Esta capacidad mejorada es esencial para hacer el proceso de producción más eficiente y autónomo. El plan incluye también el desarrollo de un parque industrial de defensa que centralizará a muchas fábricas y proveedores en un solo lugar, optimizando la producción. Además, se prevé la construcción de 23 barcos en los próximos años, lo que incluye una variedad de embarcaciones como 6 buques multirol, 3 patrulleros océanos, una barbaridad, encima todo el tema de navíos también. ¡Qué show, tío! El acuerdo entre FAME de Perú y las empresas surcoreanas STX y Hyundai Rotem es un gran paso para nuestro país. Ahora, vamos a construir nuestra propia planta de producción militar en Chósica, lo que nos ayudará a ser más independientes. No tendremos que depender tanto de otros países para nuestra defensa. Gracias a este convenio, nuestras fuerzas armadas estarán mejor equipadas con tecnología de última generación. Además, esto va a crear muchos trabajos. Obviamente, esto va a crear muchos trabajos. Ingenieros, mano de obra... ¡Qué barbaridad, tío! Un punto a favor, realmente. A pesar de que a nadie le gustan las armas, seamos sinceros, a nadie le gustan las armas porque tener armas significa guerra, dolor, posibilidad de que suceda algo feo... Bueno, hay que decirlo. Da dinero, es lo que hay. Da dinero y hay gente que se va a beneficiar de esto. Obviamente, el gobierno del Perú, primero, porque va a poder vender estas maquinarias al resto de países, va a generar empleos y va a mejorar, sobre todo, en la tecnología. Que eso es muy importante. Recordar que la investigación en milicia, digámoslo así, lo que hace después es mejorar la tecnología en el resto del país. Cuidado con eso. Fijaros en los Estados Unidos. Y ayudará a crecer nuestra economía. También fortalece nuestra relación con Corea del Sur, abriendo puertas a más cooperación en el futuro. Obvio, obvio. Eso es una cosa espectacular. Va a abrir a negociaciones de mil cosas. Exportación mínimamente de productos, agrícolas, lo que sea. Ya hay una buena relación con Corea ahora mismo. Nos van a dar armas. Es decir, ya estamos, ya no es, no, es que yo te doy comida o yo te traigo una palta, no. Estamos hablando de armas. Y eso ya hace que entre países seamos amigos, también en un posible, una guerra final del mundo. Pues bueno, somos aliados. La ceremonia de firma de convenio de alianza estratégica entre la fábrica de armas y municiones del ejército peruano FAMESAC y STX Corporation Hyundai Routen, el cual busca contar con una transferencia tecnológica de gran envergadura y la instalación de una planta de ensamblaje de vehículos militares en las instalaciones de la FAMESAC en Chosica. Evento que se organiza en el cuartel general del ejército en San Borja. El objetivo principal de esta alianza estratégica entre FAMESAC y la corporation Hyundai Routen es permitir la transferencia tecnológica y la instalación de una planta de producción y ensamblaje. Vamos a escuchar al presidente del directorio de la fábrica de armas y municiones del ejército FAMESAC, el general Orestes Vargas Ortiz. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este significativo evento donde destacamos la importancia de fortalecer nuestra industria militar y de defensa en el contexto de los roles estratégicos que el ejército del Perú debe desempeñar en un ambiente operacional marcado por la incertidumbre y la presencia de actores ambivos. En este escenario, la industria militar no solo presenta como un baluarte la defensa, sino también como una herramienta esencial para el progreso y desarrollo nacional. ¿Veis lo que yo digo? Eso también va a traer desarrollo. El Perú, con su diversidad geográfica y climática, enfrenta retos únicos que trascienden las operaciones militares convencionales. Las amenazas a nuestra seguridad son variadas y complejas, requiriendo una respuesta que combine la capacidad de combate con el apoyo a la atención a las urgencias humanitarias que surgen en nuestra indomable geografía y de las condiciones climáticas adversas. Es por esto que la firma de este convenio de coproducción de vehículos militares y especiales entre la fábrica de armas y municiones del ejército del Perú y STX Corporation, Hyundai Rotten, de Corea del Sur, no es solo un paso hacia la modernización de nuestro equipamiento militar, sino también una afirmación de nuestro compromiso con el desarrollo nacional y la mejora continua de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sobre todo lo más importante es que se use, se use para el bien, obviamente, ¿no? Y que se luche contra, pues, narcotráfico, contra, pues, bandas organizadas y mucho más. Que mejore la tecnología para encontrar, pues, hasta gente que ha desaparecido en el caso de cualquier cosa, ¿sabes? Ejército peruano y la empresa STX Hyundai Rotten. En nombre de FAME, SAC, suscribe el convenio, el gerente general, el coronel Jorge Zapata Vargas, y por STX Corporation Hyundai Rotten, sus representantes, John Bae Lee, CEO de Hyundai Rotten, y Sanju Park, CEO de STX Corporation. ...una transferencia considerable de tecnología y conocimientos. Y este momento es histórico. La firma. Entonces, se firma el convenio ya entre la fábrica de armas y municiones del ejército peruano y STX Corporation Hyundai Rotten. No se había enterado el otro, ya está, la foto ya está hecha, ya. Siga. Vemos a las autoridades presentes ya con el documento firmado. Quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por depositar su confianza en nosotros y seleccionar al consorcio coreano de defensa como socio estratégico del Perú. Muy agradecido. Míralo, yo espero que luego se lo hayan llevado a comer un buen ceviche, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del CEO de Hyundai Rotten Corporation, el señor John Bae Lee. Qué locura, qué locura, de verdad. Qué barbaridad, qué show, qué increíble todo esto. Espero que te ha gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo, siga bien en todas mis redes sociales, vídeo original abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.